Con el cuero de Jean Paul Santamaría, pero antes vamos ahora con fútbol al ritmo de la cumbia porque los hermanos Yaipen y Héctor Chupitaz lanzan una academia de fútbol. Los vocalistas de la orquesta, hermanos Yaipen, José Antonio, Jonathan y Dennis, incisionan en una nueva faceta. Amantes del balompié buscaron unirse a uno de nuestros máximos exponentes, Héctor Chupitaz, para compartir un nuevo reto, abrir una escuela descentralizada de fútbol. Estamos acá juntos para celebrar, de alguna manera, la iniciación de la gran escuela descentralizada de fútbol Capitán de América, de don Héctor Chupitaz, que, bueno, te contamos un poquito, siempre nosotros hemos tratado de hacer deporte cuando estamos en provincia, tratar de jugar al fútbol, y nos hemos dado cuenta que por ahí los niños no tienen las mismas oportunidades, tal vez, que la gente de Lima. Veo la intención que tiene José Antonio, con mis amigos, pues, Jonathan y Dennis. Es una buena idea porque, como él mismo lo dice, el haber sido de, o es de allá de Pucalpa, donde muchos, muchos juegan fútbol, no tienen la oportunidad que tiene Lima. Entonces, creo que la idea que tiene es buena porque le van a dar oportunidad a muchos niños, de repente, no la tienen. Una de las tareas que tendrá Héctor Chupitaz será viajar a las diferentes provincias a dar clases maestras y buscar una vitrina para los pequeños en este deporte. La garantía, la garantía, en realidad, de esto es que, que Don Héctor es, este, obviamente, no solamente la imagen, sino también va a llevar las clases maestras a cada una de las provincias, ¿no? Y, como decía Don Héctor, se va a seleccionar a los chicos de cada una de las sedes para poder formar una selección y traerlos a jugar a copas, este, competitivas. Hay que dar un gran paso para buscar esas grandes figuras del fútbol. Yo creo que aquí, en el Perú, también hay grandes futbolistas. Junto a Walter y Javier, hermano J.P. ¡Están de América! Así es.